DC 2926, estamos hablando de un Volkswagen Jetta modelo 2009 color rojo esta manera presenta daños en parte delantera dañando cofre, marco radiador, bastidores, alma, fascia, faro, salpicadera aparentemente daño en suspensión presenta daño en radiadores partes inferiores con daño con motor cuenta con su batería no marca aceite sin aceite marco radiador con daño todas las motoventilador dañadas también suspensión lunes de aluminio con media vida en llantas salpicadera con daño puertas aparentemente daño en puertas lienzos sin daños la cajuela aparentemente sin daños puertas lateral no presenta daño ni en lienzos ni puertas no cuenta con quemacocos vidrios manuales volante y tablero sin daños transmisión estándar, estéreo original de agencia vestidura centena en buenas condiciones completos con baño la cajuela y la cajuela y la cajuela y la cajuela y